Os voy a enseñar cómo configurar el LED de notificaciones en el BQ Aquaris X-Pro. Para ello tenemos que acceder a los ajustes. A continuación buscamos el apartado de pantalla. Y aquí ya tenemos LED de notificación. En la parte superior derecha nos aparece un botón en el que podemos activar o desactivar dicho LED. Debajo de esto nos aparecen ya tres opciones que nos vienen de serie en el terminal, que es para las notificaciones predeterminadas, para las notificaciones de batería baja o para las llamadas perdidas. Y luego también podemos seleccionar nosotros qué aplicación queremos que nos notifique. En este caso, por ejemplo, si queremos que nos notifique Gmail. Y en la parte derecha, el círculo de color, si pulsamos sobre él, nos permite seleccionar el color y el tipo de parpadeo. Esto nos sirve para poder identificar qué notificación tenemos en el dispositivo si necesita desbloquear la pantalla. Por último, en la parte inferior también nos permite configurar el LED de notificaciones para cuando tengamos el teléfono cargando.